...el presidente de Gustavo César de Fís, señor Cárdenas Estudios. Vamos a dar un contrato a los jugadores de la Universidad Católica. Los jugadores que cogean para este plan de la Universidad Católica de Zamoraja al Campeonato Nacional Centrobras 2010, son los señores, Elro Antía. No lo vio mucho, pero hoy, el grupo, a prueba partida. Elro Antía, seguimiento de Estado de Hig John César, el Salón Gestión. El Salvador CEPINÁFICO, un país de los jugadores de la Universidad Católica de M�dena. El Salvador Sanko, José Garaña Ospino Fiteía Shultí de La Universidad Católica de Estudios. Lasz personally a Garaña, el Comercio de Student Pen Brooklyn, Martín, Marco, González, Rolento, Zubieve, Elito, Zubieve, Saúl, Obrito, Natalia, Pablo, Juan Martín, Fernando, Jerez, Capitán, Bilbao, Jorge, Hernando, Francisco, Chicago, Luta, Bravo, Diego, Rosario, Matías Rubio, Claudio Sánchez, Francisco Silva, Rodrigo Corota, Francisco, José Luis, Rodrigo Valenciana, Adán Vergara, Cristóbal, México, José Luis, Rodrigo, Manuel Suárez, Daniel Liliano, Leita, Atilio Martioni, Marcelo Vargas, René Lara, Gonzalo Martilla, Rodolfo González, y José Obralle. ¡Aplausos! 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 ¡Precibe también su medalla! ¡José Luis González, Gonzalito! El Quilero El Quilero La Pagana Rionaurito 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.